Y establecemos contacto con Rupert Saavedra, quien se encuentra en la gobernación de Chuquisaca, ya que hoy, 27 de junio, inicia la Cuarta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana. Los detalles con Rupert. Adelante. Este es el lugar, amigos del país. Buenos días. Nos encontramos en el Salón de Convenciones del Gobierno Autónomo Departamento de la Chuquisaca. En este momento se lleva, adelante, la Cuarta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, el evento que fue inaugurado aproximadamente a las 11.30 de la mañana hicieron uso de la palabra el alcalde de Sucre, que no impició. Hablamos del atleto en el sexto recibe. En la forma, hicieron uso de la palabra el gobernador de Chuquisaca, Esteban Marquis Ucoyer, y el general Alberto Racena, el comandante general de la Policía Boliviana. En este momento, hacemos uso de la palabra el ministro del Gobierno, el doctor Carlos Romero Bonifaz, quien se encuentra en este lugar, al igual que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Humberto Echalar Flores, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez Valenciana, además de gobernadores de diferentes departamentos del país. Hablamos del gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Marquis Ucoyer, el gobernador del departamento de Potosí, Félix González Bernal, el gobernador del departamento de Tarija, Lino Condori, el gobernador de Oruro, Santos Tito Vélez, además de diferentes alcaldes como el alcalde de La Paz, alcalde de Tarija, de Trinidad, el alcalde de Oruro, el alcalde de Supe, quienes participan en este importante evento de la Cuarta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana. Escuchamos las palabras del ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz. Formulamos una estrategia quinquenal de seguridad ciudadana a nivel nacional. Y cuando la Corporación Día de Fomento se nos acercó y nos dijo cómo les podemos apoyar en materia de seguridad ciudadana, les dijimos primero quisiéramos que sometan a control de consistencia técnica nuestra estrategia, con expertos que han asesorado la implementación de estrategias de seguridad ciudadana en distintos países del mundo, o de la región más bien. y resulta que nos dijeron, bueno, esta estrategia tiene los componentes generales que tiene cualquier estrategia, normas, estructura institucional, tecnología, infraestructura, modernización policial, bajo unos conceptos que son más o menos conocidos. pero tiene dos elementos nuevos y por ahí tiene una deficiencia. Los dos elementos nuevos con relación a las otras estrategias es que han definido un espacio de articulación de los tomadores de decisiones de política pública y eso es muy importante. Y precisamente este es el espacio, las cumbres de seguridad ciudadana. Aquí están presentes quienes tomamos decisiones de política pública, en este caso en materia de seguridad ciudadana, para ponernos de acuerdo para convertir a la seguridad ciudadana en una prioridad de nuestra agenda de trabajo, pero además para concebirla como verdadera política de Estado. luego nos decían, es interesante el espacio de las cumbres de seguridad ciudadana porque articulan a los tomadores de decisión de política pública con las diferentes responsabilidades funcionales del Estado, articulan operadores y administradores de justicia y articulan también participación social, participación ciudadana. Entonces ese es un primer elemento que lo veían como positivo, como nuevo. Y luego nos decían, el otro elemento importante es que hablamos también de que participan en esta cumbre todos los comandantes departamentales de la policía que estarán embatiendo en los planes departamentales y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Conce, pero se vuelve contigo hasta la ciudad de La Paz, Lorena. Estaremos más adelante informando a la población todo lo que se suscite aquí en la cooperación Yuxaca donde se lleva a cabo la Cuarta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana. Conce, pero lo vuelvo contigo hasta la ciudad de La Paz, Lorena. Buenas tardes. Buenas tardes.